Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó, cuestionado sobre el regreso a clases, concretamente, mire, en este momento hay algunos estados de la república, esta mañana se le cuestionó en concreto sobre la iniciativa, el plan que se anunció en el estado de Baja California, que gobierna el morenista Jaime Bonilla, para probar, echar a andar un programa piloto de un regreso a clases escalonado ya, a partir de este mes de marzo. En otros estados de la república se han hecho los anuncios, la semana pasada la Asociación de Escuelas Particulares dijo que ayer, 1 de marzo, iniciaban las clases en todo el país en escuelas particulares. Bueno, sobre este tema el presidente es cuestionado, se está autorizando por parte del gobierno federal, sí o no, que haya regreso a clases, y esta mañana el presidente López Obrador dice, por un lado, en una misma declaración, y lo vamos a escuchar, dice, no, para el regreso a clases tiene que haber estas condiciones, pero, como en su gobierno no se le prohíbe nada a nadie, entonces, si una escuela particular, los padres de familia y las autoridades estatales están de acuerdo, entonces, la SEP tiene instrucciones de respetar esa decisión, a ver quién lo entiende. Yo, honestamente, les digo algo, no lo entendí en la mañana, pero a lo mejor nos ayudan a entenderlo, vamos a escuchar lo que dijo el presidente. No podemos regresar a clases presenciales si no tenemos vacunados a los maestros, al personal educativo y también a los adultos mayores. Cuando menos para el regreso a clases se requiere de la vacunación a clases presenciales, de maestros, del personal educativo y de los adultos mayores. Ya eso nos daría una garantía de protección ante la pandemia. No estoy prohibiendo, ¿eh? Cada gobierno puede tomar sus decisiones, incluso hasta los colegios particulares. La instrucción que tiene la secretaria de Educación es que se respete la decisión de padres de familia, de maestros y de directivos de las escuelas. Bueno, pues ahí está. La primera parte está claro cuáles son las condiciones. Tiene que estar vacunado todo el personal educativo, maestros y personal que trabaja en una escuela, gente de limpieza, administrativos, etcétera. Y todos los adultos mayores de ese estado. Pero, por otro lado, esta postura del presidente de decir prohibido prohibir, Entonces, la SEP tiene la indicación de que si una escuela, si un grupo de padres de familia con sus directivos se ponen de acuerdo y regresan a clases, pueden hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, a ver quién lo puede entender. Yo, honestamente, les insisto, no lo entendí. Por eso transmitimos lo que el presidente dijo. A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Educación Pública ayer informa que ninguna escuela particular de educación básica reinició actividades presenciales en ningún estado del país. Tras un informe recibido el día de hoy, dice la SEP, se reporta que ninguna escuela particular de educación básica abrió sus puertas para impartir clases presenciales. Sin embargo, es pertinente informar que algunos estados, en algunos estados, Jalisco, Estado de México, Veracruz, por lo pronto de los que tenemos reporte, algunas escuelas sí regresaron a clases, sí abrieron sus puertas. Algunas escuelas, muy pocas, pero algunas sí lo hicieron. Entonces, así van las cosas, porque tenemos también en esta mesa de redacción de este programa muchas preguntas sobre el tema, si o no está autorizado el regreso a clases. Bueno, lo que ustedes acaban de escuchar es lo que hay. La SEP insiste que no va a haber prohibición, pero que todas las escuelas tienen que atender el acuerdo que hay en materia de salud para el regreso a clases. Mire, en el fondo de este asunto, debo comentarle lo siguiente. Hay una discusión de interpretación legal por lo siguiente. Estas instrucciones o estas definiciones del regreso a clases que determinó la Secretaría de Salud y que replicó la SEP, tienen como base un acuerdo del Consejo General de Salud. Sin embargo, en efecto, quienes la asociación de escuelas privadas está aludiendo a un derecho constitucional y un acuerdo de la Secretaría de Salud no está por encima del derecho constitucional de regresar a clases. Así las cosas. Entonces, pues ahí está en una auténtica laguna, como muchas cosas que pasan por lo legal en este país. Por lo pronto, el Secretario de Educación en Campeche, Ricardo Co. Canambriz Cambraniz, informó que a partir de ayer y hasta el 12 de marzo, en ese estado, en Campeche, padres de familia y maestros van a participar en una encuesta, que solamente se va a hacer en Campeche, para conocer la opinión de maestros y padres de familia sobre el regreso a clases presenciales. Además, desde ayer y hasta el 30 de abril, se inicia en Campeche una supervisión de escuelas para conocer el detalle de la situación de su infraestructura. Del 3 al 21 de mayo se van a hacer trabajos de limpieza y fumigación en los centros escolares. Y del 24 al 28 de mayo próximo se va a dar a conocer el análisis de todo el proceso, desde la consulta hasta los trabajos de revisión. Así que, si uno ve las fechas en Campeche, por lo pronto, pues ya el gobierno del estado alargó las cosas para decir, pues prácticamente que termine el ciclo escolar. Y nos vemos hasta el próximo, ¿no? A la interpretación también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!